se pueden mencionar estos tres temas. El segundo caso que quiero mencionar es, bueno, porque esos fueron los primeros peritajes que hicimos allá en los Moentas, y ahora quiero mencionar uno que hicimos hace dos años para San Miguel del Progreso, un caso, ya están saliendo los medios, por eso lo pongo, son los hechos, al nivel del progreso que se ha opuesto a las concesiones mineras, ya ganó dos casos, el primero lo ganó porque se desistió la minera, pero pese a que se daba por supuesto que ya la minera se había ido del lugar, la Secretaría de Economía volvió a emitir un decreto de libertad de terrenos, entonces eso la minera comunidad de San Miguel del Progreso lo entendió, o sea, la lucha, de hecho la lucha política ya estaba ganada, y esta libertad de terrenos lo entendió más bien como una ofensa, porque volver a declarar la libertad de terrenos sobre una lucha, una movilización que realizó la comunidad con otras comunidades adyacentes y con la chinola, etc., pues era provocar, de hecho se sentía como una provocación. Lo que decía la Secretaría de Economía es que ellos estaban en su derecho, de hecho en su obligación, de decir cuáles terrenos están libres, y por lo tanto además no estaban llevando ningún derecho, por eso comenzaría a existir una controversia si realmente se presentara una minera o tuviera una concesión y quisiera explorar, que allí podría, pero la economía decía yo, pues de hecho estoy en mi obligación de emitir este tema. Bueno, acaso lo pueden seguir ustedes en los medios, pero ese es el demático, porque de ahí se sumaron estas comunidades y sus reglamentos y sus estatutos agrarios están poniendo que ninguna autoridad agraria subsecuente puede autorizar la inclusión de unidad. Pero eso se toma, es amplio. El tema específico es, bueno, nosotros hicimos un ventaje con varias preguntas que tenía que ver, sí, pues con la violación a esta obligación que tenía el Estado de consultar primero a la comunidad antes de emitir un diámetro. Pero yo lo repito, yo siempre hablo de la obligación del Estado de hacer la consulta, porque en un comentario se refiere por uno, ¿no? La obligación es del Estado, a lo mejor la comunidad no quiere que la consulten, que es el caso de los pueblos de Guerrero, ellos no van a aceptar las consultas, porque su derecho es más bien a dar el consentimiento. ¿Qué preguntaba la juez en este amparo que interpuso la comunidad en un estado administrativo? Porque el Estado no ejerció su obligación a consultarlos antes de emitir el decreto. La pregunta, la que me refiero nada más, es ¿qué tipo de vínculo, apego o relación tiene la comunidad de Sanidad del Progreso con su territorio? Porque bueno, la defensa lo que sostuvo, y por eso es muy interesante conocer esta controversia, es que no solamente violó ese derecho, el derecho a, no solamente el Estado no consultó, sino que además era un amparo en contra de la misma ley, de que eran constitucionales los actitudes de la ley minera, y una serie de demandas que tenían que ver con el territorio, por eso son muchas preguntas sobre el territorio. y aquí es donde no hay que perder de vista lo que es el artículo 27, de cómo interpretarlo, cómo comprender el artículo 27, desde donde se hace la lectura, qué permite y qué no permite el artículo 27, y qué no permite el artículo 28. Cuando los santos entraron del peritaje que quisiera entrar un poco también en el contexto del litigio, la Secretaría de Economía no solamente decía que emitió el decreto porque era su obligación, sino también porque decía, ahí no existe ninguna comunidad indígena, lo que existe es un núcleo agrario, que no tiene interés jurídico en reclamar lo que plantea el 169 y todos los medios internacionales, ese caso es muy interesante porque envuelve todo este bloque de convencionalidad. además decía los alegatos de la Secretaría de Economía, que además no iba a haber una afectación ambiental, porque ya estaba aprobada la manifestación de impacto ambiental, y además no iba a haber una afectación a las tierras de ese ejido, porque lo que dice la ley energética es que únicamente la exploración y la explotación va a ser, como dicen ahora, un aprovechamiento superficial y temporal. Una serie de alegatos que tienen que ver con la forma en que está ahora concebido el artículo 27, que les decía que no está pensado, bueno el artículo 27 da pie a que se legisle la ley de biocarburos, y la ley energética, que también son hijas de la ley minera, que salió de la tiempo atrás, y que lo que establecen es, porque este es el núcleo de estas leyes energéticas, que establece, a diferencia del artículo 27 que decía, que si habla de la utilidad pública y que los bienes son para la utilidad pública, lo que dicen las leyes energéticas es que sí, también los energéticos son de utilidad pública, pero que por esa razón se van a concesionar, y que además quienes soliciten una concesión, tendrán el derecho preferente sobre cualquier otro, ¿sí? Todavía hay otros artículos, son leyes que tienen unos 200 tantos artículos, entonces se pierde por ahí un artículo donde dice que los municipios están obligados a contribuar y agilizar los trámites de las concesiones, ¿no? Entonces, el municipio no tiene salida, tiene que autorizar el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque desde la Constitución y desde la ley inicial están diciendo que la explotación, bueno, la exploración y la explotación de energéticos es de uso preferido. Entonces, esta forma de disponer de los recursos de la nación, pues obviamente impacta, ¿no? Y tiene consecuencias sobre la forma en que también los recursos y los bienes públicos son utilizados por los ejidos, núcleos agrarios y comunidades indígenas. Entonces, vamos a ver aquí un poco el contenido del peritaje de cómo tratamos de resolver estas controversias, ¿no? Para a lo mejor dar más tiempo para la discusión y ya llegaría. Nosotros lo que sostuvimos en el peritaje, este peritaje lo elaboré con Teresa Sierra del Ciesas, lo que nosotros decimos es que la forma en que se aprovecha el territorio es de manera integral, o sea que no, a diferencia de las leyes que establecen que hay, por ejemplo, subsuelo, superficie, que hay tierras, que hay terrenos, que hay, este... O sea, hay una serie de conceptos nuevos que están introduciendo estas legislaciones, lo que nosotros decimos es que en las comunidades, pues ellos lo conciben como un territorio con un aprovechamiento integral, y que además es una relación colectiva, es decir, que no... ¿Qué quiere decir integral y también colectiva? Integral en el sentido de que no pueden decir que yo solamente aprovecho mi parcela y me regreso a mi casa y me pongo a la televisión, ¿no? Lo que quiero decir integral es que la mayoría de la gente puede tener una parcela donde siembra maíz, calabaza o cualquier otro producto, aparte tiene un monte donde siembran, donde hay cafetales, ¿sí? Hay otra parte, incluso lo tienen ellos mismos, lo tenían bien dividido en este caso, la parte alta, que es la más serrana, de más... de bosque, lo tienen reservado porque ahí está el lugar sagrado donde se eligen las autoridades, no solamente las autoridades de esa comunidad, sino de todas las comunidades MEPA de la región, en aguas también, ¿no? Entonces es un lugar sagrado de... ¿Cómo le llaman? ¿Se reparece en aguas? Bueno, donde cortan leña es el monte donde hay usos productivos y sagrados muy importantes. En la parte media están todos los asentamientos urbanos, la iglesia, el panteón, donde están los cafetales y las milpas, y la parte de abajo, donde antes era el pueblo, lo cambiaron porque se inunda frecuentemente, entonces esa es la parte más bien de agostadero y también de usórico. Entonces, de manera que, o sea, queríamos hablar de que hay un uso integral, ¿no? Y no esta noción que tiene la ley, las leyes energéticas de que hay tierras baldías, más o menos así es como lo... si ustedes hacen una lectura, entonces les sé que es la importancia de la comprensión y de las lecturas hermenéuticas, ¿no? Porque estas leyes energéticas, estas nuevas leyes de reforma, están introduciendo estos viejos conceptos de que todavía hay tierras baldías, tierras sin aprovechar, ¿no? Y que hay que explotarlas porque si no la población está prácticamente ahí, este... O sea, cuando hacen una lectura, si conocen uno, por ejemplo, lo que decían en la época de la colonia, hay muchos conceptos que a lo mejor no son los mismos, pero la noción sí. Bueno, de hecho, el fondo es el concepto es el mismo, que el término cambie, ¿no? De que como hay tierras abandonadas, entonces hay que ponerlas a disposición de la producción. Y claro que se pueden ponerlas a disposición de la producción, pero... Pero echando a andar toda esta maquinaria que está... Todas estas herramientas, ¿no? Que están en el 169 y otros instrumentos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la participación de los pueblos aquí? ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a obtener? Y entonces sí podemos firmar un acuerdo, ¿sí? Pero la manera en que se hizo, ¿no? Es decir, la Secretaría de Economía a lo mejor sí respetó las leyes que norman la propia Secretaría, pero no entendió que las normas no se pueden leer solamente por un artículo o titular, sino que tenemos que ver todo el conjunto de normas de manera también integral y decirle todo lo que proponen las nuevas nociones de derechos progresivas. Entonces... Entonces ya me lo perdí un poco... Sí, lo que decíamos que hablábamos es de territorio integral y colectivo, ¿sí? Porque decíamos que, por ejemplo, la mayoría de las prácticas productivas que tienen que ver con lo material, estamos hablando del aspecto material, también son colectivas, ¿no? O sea, desde el hecho de que... Sí, de que muchos aprovechamientos se hacen en la familia, hasta... Sí, es que estamos en esta cuestión material, ¿no? De cómo resaltamos mucho este aspecto material. Sí, el territorio es un aspecto esencial de la reproducción material, pero también de la reproducción espiritual. O sea, la mayoría de los espacios están marcados, ¿no? No solo por panteones decíamos un lugar sagrado, sino que, por ejemplo, en los caminos hay muchas cruces donde ponían estas piedras y cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué creen que significan esas cruces y esas piedrecitas? Y decían, es que esos son los caminos de los muertos, ¿no? Entonces, luego les preguntamos qué otros lugares sagrados hay. O sea, no podíamos terminar una investigación preguntándoles eso, porque estaba plagado de sitios que tienen significación. Entonces, aquí está... Por ejemplo, nos llevaron a un lugar donde nosotros no veíamos nada, ¿no? Decían, es que aquí hay un manantial y aquí se aparece un... por eso le depositamos estos animalitos. Entonces, todo el espacio, también subjetivamente, tiene una significación. Entonces, no se puede... Lo que sucedemos en realidad es que sí, hacer este tipo de disección del territorio, pues, implicaba ya una afectación, ¿no? Y, sobre todo, es algo que nosotros hemos estado incorporando en los últimos peritajes de este tipo de peritajes que tienen que ver con derechos colectivos y con proyectos de megaproyectos o proyectos extractivistas, es el aspecto jurídico del territorio, ¿ok? Muy pocos peritajes abordan este tema, pero, por decir, el modelo que nosotros estamos siguiendo es uno que hizo Paul Hirsch en el caso de la Guayana, ¿no? Donde dice que sí, o sea, el convenio 169 habla mucho de respetar esta relación colectiva y espiritual con el territorio, lo cual es acertado, pero no hay que olvidar que, con esto trataría de ir terminando, que los pueblos indígenas no reproducen su cultura únicamente por, como muchos piensan, por tradición o por efecto de una costumbre, ¿no? Sino que hay, o sea, en cualquier territorio que vamos a visitar, hay una autoridad que representa a la colectividad que ahí vive, ¿no? Y que tiene normas de acceso a los recursos, tiene normas de quién tiene derechos sobre unas cosas, sobre otras, ¿no? Hay jurisdicción, hay un ejercicio ahí de autonomía, ¿no? O sea, de generación de normas, de aplicación de normas, y que eso también es lo que estaba vigente en la Comunidad San Miguel de Puebla. O sea, existía, sí, existía un, o existe, un comisario de ejidad, ¿no? Pero ese comisario de ejidad, ahí estuvimos presentes con todos sus consejos de notables, que son los que son los responsables de, en ese momento, en ese trienio que les toca, pues de mantener el orden, de regular la vida social. Entonces, ese es el elemento normativo de este tipo de peritaje, ¿no? Hacer resaltar que hay una institución con autoridades, institución de gobierno, y con normas propias, ¿no?, para el disfrute de su capital. Pero, yo creo que ya se ha planteado ahí el escenario, ¿no?, el escenario de dónde está trabajando ahora el peritaje. Hay una, hay una imaginaria de que el peritaje solamente es en ámbito penal y para defender causas de este tipo, ¿no?, que tiene que ver ahora con el momento de la criminalización de los pueblos. Pero, y en este caso, sería de juicios del Estado en contra de indígenas. Y lo que hemos estado haciendo recientemente, que lo que hemos dejado resaltado, es que se está invirtiendo el proceso y ahora son los pueblos, ¿no?, los que están demandando al Estado para que se respeten sus derechos colectivos y las demandas son de esta naturaleza, ¿no?, sobre todo tienen que ver mucho con, nosotros decimos así, con un vaciamiento de los contenidos constitucionales que están desamortizando los bienes, que están desnacionalizando los recursos. Pero, bueno, es un punto de vista desde este lado. Ahí están las sentencias que son muy ricas en esta discusión. Lamentablemente, con ese término, yo pienso que, aunque se ha avanzado muchísimo tanto la metodología pericial como también la hermenéutica de los propios jueces, ya podemos hablar de muchos casos ejemplares. En este caso, el señor Cherano, que fue de los primeros, creo que fue la primera sentencia en la Suprema Fuerte, bueno, no fue en la Suprema Fuerte, pasó por allí, en la Tribunal Federal y tal, pero donde se tomó el bloque de convencionalidad, y ya tenemos muchas sentencias también en ese sentido, incluso positivas, pero el problema es que no tiene mucha garra la sentencia, ¿no? Y en este caso de las mineras, por ejemplo, la juez sí le dio la razón a la comunidad, pero únicamente en la consulta no se quiso meter a la impugnación de la propia ley minera y otros planteamientos que venían ahí. Pero, bueno, pues son experiencias que hemos vivido, y ya ustedes en sus preguntas me dirán que les interesa, bueno, si tienen alguna divergencia o crítica, pues será bienvenida, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir la vastísima experiencia en peritaje antropológico que tiene el maestro Julio Escalante. No quiero ocupar mucho tiempo porque necesitamos poner en la mesa sus preguntas, sus intervenciones. Entonces, por favor. ¿Compañeros? Sí. Sí o no. ¿Está preñado? ¿No? No. Dejo un cochecho, así nomás. Sí. Bien, la pregunta es, este, ¿cómo podríamos distinguir, un poco más claro, porque esto que habla usted, esto de los campos que tiene que, o elementos que llevan el peritaje, en el ámbito tradicional del occidente, o del derecho positivo, me suena más como argumentación, me suena más como a pruebas, hay pruebas documentales, hasta... este, ¿cómo podríamos distinguir esa cuestión de esta cuestión más tradicional del derecho positivo, no? que poder elaborar o acompañar a algunas comunidades y poder elaborar un peritaje que obviamente va a favor de esas comunidades y en contra de unas cuestiones que les afectan, ¿no? Y la otra es, este, dentro del proceso, ya de, de, como el ejemplo que nos dio, este, en qué momento se presenta ese peritaje, o hay que, este, hay que solicitarlo, en qué momento, nada más se lleva y se presenta, o cómo se hace, en este caso. Gracias. Compañeros, hay que aprovechar a nuestros invitados, la compañera... Bueno, muchas gracias por la charla, a mí me parece importante preguntar, ¿qué tanta influencia tiene la labor del peritaje antropológico? Este, vaya, ¿qué fuerza tiene frente al juzgador los argumentos que ustedes les llevan? Por ejemplo, en el caso de... bueno, estoy pensando en un amparo donde se quiere esgrimir un interés legítimo de una comunidad, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy importante qué tanto, qué tanta influencia han tenido en este tipo de litigios, vaya, la justificación que ustedes den, que digan, sí, efectivamente hay que tutelar, este, pues, un bien común. O sea, no es tanto que una persona se esté amparando, sino una comunidad, y vaya, en el contexto de la reforma del 2011, ¿no? De la reforma de amparo. Sí. Seguimos con las preguntas. Y la compañera, y la compañera, y yo. Sí, a mí me gustaría conocer del alcance y valor probatorio, los federales, y los razonamientos que se han hecho en sentencia, como se pudiera, en el máximo tribunal, en su forma corte, como han sido, como... ¿Cómo se ha valorado el ministro Cusío, el ministro, el hilo de la red, pues, son de avanzada, pero digo, no sé qué, diría alguna rara, pues, algunos de los hilos, pues, ahí están por ahí, para que puedan compartir. Gracias. ¿El compañero? Bueno, yo solo dos preguntas. ¿Existe alguna instancia educativa o, digamos, algún órgano contestado? ¿Cuál es el que certifica los peritos antropológicos? Y en este sentido, si esta certificación también incluye la certificación del peritaje mismo, porque, desde mi punto de vista, los peritajes son ilegales en el sentido de que el derecho de los pueblos indígenas a... ya está reconocido en la Constitución y en ese sentido, como prueba pericial, tendría que ser cuestionado. Es decir, un juez no tendría por qué pedirle a una comunidad que compruebe que es una comunidad. Entonces, no sé cuál es el corpillón al respecto de esta situación, porque me parece que varias comunidades incluso están cuestionando que un juez les exija un peritaje antropológico. Perfecto. No, incluso porque un antropólogo... ¿Puede decir? Al igual, si eres o no indígena o si eres comunicado o no. Voy a... Ah, jato, no, pero es que voy a comenzar. Pero se ven. No, porque es lo de donde arrancas. ¿Cómo se llama? No sé si usted ha tenido alguna experiencia en materia de solucionar algún problema cuando alguna persona indígena con algún padecimiento mental asesina o delinque de alguna forma. ¿Qué soluciones se tienen que no padecimiento al respecto? Sí, buenas preguntas. No, empiezo. Yo creo que lo primero es quién se apietica. Ah, yo no soy abogado, entonces puedo decir aquí muchas... Ellos nos han dado a hablar de la práctica. Y lo que yo sé es que el juez tiene el apitio de decidir quién es una persona que le puede aclarar, es decir, hacer un hecho. Entonces puede ser incluso un perito práctico. Si el problema es algo sobre madera, si esta madera era la que decían, le puede preguntar a un carpintero qué es el que más puede saber de madera. Y, o si es, bueno, si es sobre balística, a lo mejor decir sí, si existe en un perito de balística, pues voy a hablar en un perito de balística. Entonces creo que el juez sí tiene mucha facultad para decidir quién le puede esclarecer un hecho. Debe de estar en el Código Civil. Y, aún así, hay toda una polémica, ¿no? Porque en los antiguos andamos alrededor de la greña, porque hay algunos que ya proponen que haya un órgano que nos certifique y que no hagamos los peritajes que les llaman ahora mercenarios, ¿no? Porque dan una opinión favorable, por ejemplo, a las mineras, etc. Pero yo le digo, bueno, nada más, aunque te certifique o no, el juez no se basa en eso, ¿no? El juez se basa más también en su práctica judicial. En el que estamos hablando del peritaje antropológico, porque, por ejemplo, la PGR sí, y el mismo Consejo de la Judicatura lanza convocatorias para acreditar peritos en muchas noterias y el único que lanza, bueno, sí, y la PGR son los dos casos que yo sé. Que lanzan convocatorias y sí, algunos se han registrado ahí. Pero te digo, eso no te garantiza que ni tengas trabajo ni que tengas más estatus que otro. Yo estoy a favor de que haya esta especie de relajamiento, aunque lo podemos discutir más, ¿no? Pero es más de cuando tú preguntabas que en certificar. Sí, va. Ahorita contesto la pregunta. La otra era lo de, bueno, la Suprema Corte. Bueno, la Suprema Corte también ha ido aprendiendo y evolucionando en esto. Las primeras controversias que le llegaron, por ejemplo, la primera que hicimos para lo de que no se consultó en la misma, en un artículo segundo que está vigente, pues la desechó por el procedente, ¿no? O sea, se tardó no sé cuántos años para decir que era incocedente. Ahí hablaba un poco de su, no sé, su apatía o su interés. Luego salieron algunas tesis. Bueno, tú lo que quieres es que va a poner nombres, ¿no? Pero son, creo, a lo mejor, o sea, la primera sala es la que ha estado muy metida ahí. También las primeras experiencias fueron de rechazo a la autonomía. Hay tesis, ahí están, con tesis, pueblos indígenas, ¿vale? Municipios y ejidos que pidieron autonomía y dijeron, no, pones en quebranto, así dicen, pones en quebranto a la nación. Se basaban únicamente en la primera frase, de ahí se agarraron, no siguieron leyendo lo demás, creo que nomás leyeron en la primera línea del artículo segundo que dice que la nación es única e invisible, pero no leyeron lo demás. Y luego ya, creo que sí, con cosío, ya hay, creo que se metieron a estudiar a fondo las cosas, ahí tienen libros también ya sobre el tema. En algunas sí ha sido muy avanzada, en otras se han quedado, digo, la avanzada fue sobre todo la cuestión, y aquí pasa la siguiente pregunta, la cuestión de la identidad, ahí ya la Suprema Corte ya tiene incluso hasta un protocolo, no se puede cuestionar a la comunidad, no hay ningún perito ni ninguna autoridad que pueda decir quién es y quién no es indígena. Es un derecho que le corresponde a la conciencia de la identidad la que decide quién es indígena. Eso yo creo que ya lo resolvió la Suprema Corte muy bien. Pero ha sido, por ejemplo, en el caso de Jack, que también le dio la razón, le dio la razón jurídica, pero no le dio la razón práctica, porque le piden que aclare qué quiere decir eso, y dicen, bueno, ya todo más pueden hacer el acueducto, simplemente vean qué impacto va a causar. Bueno, bueno, lo estoy diciendo, entonces sí hay ahí un poco de bandazos. ¿Qué más? Porque si no se nos da el tiempo. La pregunta de qué influencia ha tenido el peritaje, y lo que yo puedo afirmar es que el juez, el magistrado está obligado, si es una obligación de leer y valorar los peritajes. Entonces yo lo que digo así en general, es que ha tenido ese impacto, de que sí los leen y se analizan. En este libro también de racismo judicial, lo que decimos es, pues sí, sí lo tomó en cuenta, pero hay que ver cómo lo valoró. Entonces agarra ahí partes aisladas del peritaje, no lee el fondo del asunto, y entonces, bueno, como el peritaje dice que no estudió, entonces es ignorante y no sabe ni lo que hacía, entonces perdónenlo, déjenlo libre. Una visión muy prejuiciada de quién es un indígena. De hecho hay veces que ni siquiera decimos que no estudiaron lo que sea, de todas maneras los califican así. ¿Con qué afán? Con un afán procesal, pues de liberarlo. Pero ahí, ahora que se habla mucho del tío estratégico, pues ahí el derecho no avanzó, ni evolucionó, ni se reflexionó. Muchas veces es el peritaje como un peritaje de oficio, y sí, ya puedes hacer otro tipo de razonamientos, decir realmente es peligroso y lo libera, y pienso que más bien también hay un uso instrumental del peritaje, en lo cual es un riesgo. Yo sí le ayuda a la persona, pero hay un uso instrumental que creo que no funciona, que es una obra, que no es muy conveniente. Pero creo que al menos ahora, eso es en lo penal, y ahora ya en estos casos de que hemos participado de gasoductos, aproductos, mineras, por ejemplo, los de ocupación militar, que son muy importantes, que no tengo que preguntarlos aquí, ahí hay otro tipo de argumentación, esa es otra pregunta que me hacían, y entonces facilita, porque los penales se iban por el análisis de la personalidad, y en estos no, en estos ya estamos discutiendo qué es una comunidad, qué es un pueblo, qué es un territorio, o qué es la autonomía, y creo que ahí estamos teniendo un impacto más a fondo, en el sentido antropológico, y también de una justicia plena. Ya lo veamos ahorita, la juez, por ejemplo, en el caso de la minera, aceptó totalmente el concepto de territorio, ya me pasó la última, ella dijo, aquí no estamos hablando de tierras, eso es fabuloso, esas sentencias por ese lado, ya no se metió la ley minera, pero sí dijo, descalificó a la Secretaría de Economía, y dijo, no estamos hablando de tierras, tú estás perdido, estamos hablando de territorios, y la comunidad demuestra que tiene un territorio, y hay que proteger ese territorio. Es más, incluso le decían que no fuera muy flagrario, aunque no tuviera personalidad jurídica, tienen interés legítimo, y cita el artículo segundo, dice que cualquier persona de una comunidad puede interponer una demanda. ¿Por qué? Y ahí pasa la otra pregunta, es una práctica ya del Estado mexicano, bueno, del gobierno, negar que son indígenas las comunidades que son indígenas, y está la hecha de inscripción, y está esta cuestión de que el interés legítimo, que ha avanzado mucho, ya no nos comentó en eso, ha avanzado mucho, y creo que ahí tiene mucho impacto el peritaje. Yo concuerdo con eso, de que yo lo he dicho en muchos foros, yo creo que hay que hacer el hábitus, el hábitus judicial, de que ya no tienen los peritajes. La misma norma les permite, o sea, digo, yo creo que es parte del aprendizaje de todos, pero el antepueblo puede ser, con su saber, ubicar ciertos temas, pero yo creo que se debe hacer una tendencia, y a lo mejor ya el juez puede decir, no, no te acepto el peritaje, yo no lo necesito. Ahí la norma nos está diciendo que un pueblo es esto, el territorio es esto, la autonomía es esto, y prescindir del peritaje. Hay que ir viendo cómo evolucionan, qué preguntas se hacen, y la primera pregunta era sobre la argumentación, yo creo que eso es algo que más de trabajo que hacemos los peritos, de que en una primera etapa del peritaje, que fue el siglo pasado, por decir, éramos muy antropólogos, dábamos, hacíamos etnografías, monografías, ahí te van los datos, y tú hacías bolas, pues, eso era totalmente dañino, o sea, ni era peritaje antropológico, ni servía, no, porque el juez usaba lo que quería, y ahora ya hemos aprendido a argumentar, y si ustedes se dan cuenta, pues, ya muchos me dicen que soy abogado, y pues, ni modo, tenemos que empezar a argumentar, y tener un diálogo entre, entre, el pensamiento, los conceptos, de los pueblos, cómo lo recoge el antropólogo, y cómo los traducimos, o cómo se los hacemos inteligible, y plausible al juez, esa es la labor que tiene que hacer el perito, y entonces la argumentación, pues, es central en cómo propone, cómo lo plantea, porque muchas veces empezamos a hablar de, que la intersubjetividad, y que el símbolo, pues sí, es muy bonito, y cuando yo estoy leyendo, lo disfruto de la antropología, pero un juicio es otra cosa, entonces, como lo podemos ver. Ay, perdón, la incapacidad es que está. Sí, bueno, pero más bien es incapacidad mental, un poco, la pregunta, y que, este, en otros países, bueno, creo que sí, México también entró a eso, a las indígenas, y se les podía liberar, si se les consideraban incapaces, y eso fue lo primero, que trabajamos en peritaje, o sea, no nos vayamos por la pinta, es una cosa muy distinta, ¿no? La cultura no tiene que ver con eso, no hay que psiquiatizar al sujeto, desde que pulpo, escribimos sobre eso, él dijo, yo nunca voy a hacer un peritaje, porque terminamos, este, definiendo al sujeto, si es un sujeto anormal, correcto, anormal, entonces, pero, sí, hemos enfrentado casos, sobre todo, Héctor Ortiz, ha escrito cosas sobre eso, de, algunos indígenas, como no, entendían suficientemente el español, pero no sabían que eran indígenas, y que hablaban otro idioma, pensaban que estaban, pues sí, que tenían deficiencias mentales, y fueron, incluso no solamente, penalizados, sino que fueron sometidos a hospitales psiquiátricos, ahí, Héctor Ortiz, platita de un caso, en el tríquido, donde, no sabemos, si cuando esa persona fue arrestada, después fue en Estados Unidos, cuando fue arrestada, gozaba, como dicen, de plena salud, y más bien, por el hecho de haberlo mandado a un psiquiátrico, ahí fue donde, se lo echaron a perder, porque, Héctor Ortiz fue a la comunidad, y sí, el chavo ya estaba mal, pero, pues, sí, digo, son casos, este, parece que no fue intencionar, pero, pues, a veces es más, una historia de cómo, cuando una justicia no tiene presente, la, la, la diversidad, y, y estos, pues, estos cuestionamientos que, que nos hacen los pueblos, este, podemos llegar a ese tipo de atrasión. Bueno, pues, muchas gracias de nuevo, el maestro Luis Calante, no vamos a tomar más tiempo, porque ya, señoras, señoras, gracias.